Así es, nosotros hemos suspendido la medida de presión del paro de 72 horas movilizado, que ya lo teníamos programado en estos días. Nosotros, felizmente, nos cabe mencionar de que ayer en la tarde, casi a las 4 de la tarde, algunos compañeros ya han accedido a este beneficio, han cobrado mediante biométrico. Y el resto de los compañeros que tienen cuentas tienen que esperar, y estamos esperando que hoy ojalá se nos haga efectiva la cancelación en boletas. Estamos a la espera de que estas boletas lleguen y poder acceder a ello e ir al banco para poder cobrar. Nosotros somos 1.300 trabajadores en salud que estamos esperando este anhelado bono desde el 6 de julio. También manifestar de que hay una preocupación como sector, hay una preocupación como dirigentes, porque nosotros, si bien saben que las autoridades saben que nosotros somos un sector bien contestatario, yo pienso que deberían tomar conciencia y evitar estas medidas de presión, porque, sin embargo, estamos viendo que hay mucha dejadez, mucha irresponsabilidad por parte de nuestras autoridades, tanto a nivel departamental y a nivel nacional. Nos han hecho prácticamente padecer bastante por la cancelación de este bono. Gracias.